Miren, son de Andrea, son las medicinas de Andrea Oye Me las da Dámela No Dámela Dámela Ya cojo Ya cojo Sí Me las da Dámela Dámela Vamos, nos quemamos para abajo ¿No? ¿No está la tuya? Ay, santo Ay, santo Esto no es un pique Por lo menos ya se cayeron las medicinas Están aquí Sí, ya no suena Me devuelve las cajas Devuelveme la caja Dame, vente Ay, tú me...